Un sismo de magnitud 2.6 se registró al noroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a las 2.31 h de este viernes, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. El organismo agregó que el epicentro del temblor se ubicó a 2 kilómetros al noroeste de Álvaro Obregón. El sismo tuvo lugar a una latitud 19.41, una longitud menos 99.21 y una profundidad de 3 kilómetros, puntualizó el sismo lógico.